La tarde de este sábado, cerca de 100 civiles caminando y más de 50 a bordo de camionetas y motocicletas, ciudadanos y ex autodefensas salieron a marchar a las calles de Coahuayana para demandar la libertad de presos políticos y mayor seguridad para la región de la Sierra Costa. La movilización encabezada por el doctor José Manuel Mireles Valverde, quien fuera líder de grupos de autodefensas en Tepalcatepec y Semei Verdía de Aquila, fueron también a la conmemoración del aniversario luctuoso del asesinato del que fuera líder de grupos de autodefensas, Julio Cepeda Navarrete. La movilización se dirige hacia el Monumento de la Paz dirigido a nombre del extinto grupo de autodefensas y se prevé realicen un mitin político. Cabe destacar que en la marcha se encuentran poblaciones de Aquila y de Colima. Con información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratín.